27 minutos pasan de las 10 de la mañana en estos momentos en la República Argentina y vamos a ir a la calle. Tomamos contacto con Gonzalo Carnevale, que está trabajando en vivo desde la Embajada de Israel. ¿Por qué? ¿Reforzaron la seguridad? Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Es así, es así. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos aquí en la Embajada de Israel, en Avenida de Mayo al 700. Ya uno puede observar, apenas llega, la fuerte presencia policial por parte de Policía de la Ciudad, también Policía Federal. Una orden que viene directamente desde la Presidencia de la Nación para reforzar, no solamente la Embajada de Israel, sino también las instituciones, los edificios donde habitualmente frecuenta la comunidad judía, además de reforzar de manera oficial también las fronteras, con presencia fuerte de gendarmería, también los organismos que dependen de inmigraciones a raíz del conflicto en la Franja de Gaza. Esto se ha implementado, no solamente en la Argentina, sino también a nivel internacional. Muchos países son los que han aumentado la seguridad en las embajadas, también en las sinagogas. Fuerte presencia de efectivos de la fuerza de seguridad en todos los países, a raíz, como decíamos, del conflicto que está ocurriendo en Oriente Medio. Bien, Gonzalo, importante esta información, además teniendo en cuenta un poco cuáles han sido los antecedentes en la historia argentina en torno a la mutual judía también, y también en la Embajada de Israel. Te agradecemos por este contacto, y cualquier cosa volvemos con vos. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.